¿Cuántas manzanas se pueden comer con el estómago vacío? Unas tres. ¿Tres? Sí. Yo estoy unas cinco. ¿Cinco? La verdad, yo sí soy dragón. Unas tres, unas tres. ¿Comes machín? Yo sí soy dragón. La mesa, la mesa, yo oí desde allá y estoy en todo. Me decía a mi jefa, ninguna porque con el estómago no puedes comer. Ah, sí. No, no sé. Con el estómago vacío, ¿cómo vas a comer? Comen con la boca, güey, cagas con el culo. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Pues no. ¡Eso, mamá! Trucha con la boca, trucha con la boca. Sí, pero ¿es que es un buco en el lado? Sí, trucha, trucha. Ese verga es mi ídolo a la verga. ¡Qué raro! ¡Al aire, Wallyu! ¡Eso no flaca, mira! Sí, a ver. Algo bien. Siguiente pregunta. Sí, siguiente pregunta. Pero solo se pueden comer una con el estómago vacío. Porque después de comerse la primera ya no está vacío. ¿Ah, o qué? Ok, ok. ¿O sea, yo? Ajá, no sé, tú o quién sea. Comer unas cinco. ¿Cinco? ¿Y tú? Ocho. ¿Ocho manzanas? A la misma. Me gusta mucho la fruta. Ok, ok, excelente. ¿Y si les digo que nada más se pueden comer una con el estómago vacío? Sí, mire cómo. Estamos hablando de comida, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Sí. No, es que solo te puedes comer una porque después de comerte la primera ya no tienes el estómago vacío. Ya de ahí puedes comerte las que tú quieras. Me perdí. ¿Te perdí? Estás bien pecho. Bien pecho. Bueno, ahí vamos a dejarla. Depende del tamaño de tu estómago. Yo creo que aproximadamente una persona de mi estatura, pues unas cuatro. Cuatro manzanas. ¿Cuánto mides? Uno es 57. Uno es 57. Ok, entonces con el estómago vacío tú dices que cuatro. Cuatro manzanas. ¿Y si te digo que está mal? Pues aprenderé mi error. Ok, en realidad te puedes comer una con el estómago vacío. Después de comerte la primera ya no está vacío. Muy buen punto, la verdad. Muy buen punto, ok. ¿Cuántas manzanas se pueden comer con el estómago vacío? ¿Cuántas crees que te puedas comer? Ah, ok. Pues, ¿por qué? ¿Cómo? Porque es una pregunta a doble sentido. No, es una pregunta, o sea, ¿cuántas manzanas crees que te puedes comer con el estómago vacío? Las que quieras. Las que quieras. Las que quieras. ¿Infinitas? Pues, güey, una. ¿Una? ¿Por qué una? ¿La vas a tener lleno? Eh, ok, muy bien. Perfecto, excelente. ¿Como 10? ¿10? A la vez, ya comes muchas manzanas, eh. Ok. ¿Y si te digo que solo puedes comerte una manzana con el estómago vacío? No, me muero. ¿Te mueres de hambre? Sí. Ok.